sobre el funcionamiento de todas las universidades nacionales públicas, sobre todo las autónomas. Entonces, eso es lo que está por detrás de todo esto, y por eso es que la rectora García Rocha decía en el corto que ustedes pasaron que la solución la tiene el gobierno, pero es que el gobierno lo que quiere es finalmente ponerle la mano al control y al camino de la universidad con el punto doctrinario que subyace, que es el modelo docente socialista, que fue rechazado en el 2007. Por cierto, todavía no sabemos cómo fue el tamaño de la paliza que le dio el pueblo venezolano al gobierno en noviembre del 2007, rechazando el Estado socialista. Entonces, de eso se trata. Y yo quiero hacer un llamado a la comunidad nacional, a la sociedad democrática y, por supuesto, al sector universitario. Tengamos bien claro que la superestructura es lo más importante en este momento en el sentido de rechazarlo, que es la convención colectiva única, visto desde el Ministerio del Trabajo para destruir y para acabar con la estructura constitucional de las universidades públicas. Si confrontamos los dos modelos, el modelo de educación socialista al que usted hace referencia, que pareciera, además, tampoco estar claramente definido, con el modelo con el que hemos convivido todos los que hemos tenido posibilidad de pasar por la universidad, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, primero nos enfrentamos a una mentira. El Estado docente socialista no existe, nunca existió. Bueno, usted puede consultarlo en Internet, de manera que no hay ningún inconveniente con lo que estoy afirmando. En los años 30 del siglo pasado, Lázaro Cárdenas en México intentó un modelo socialista docente y lo abandonó rápidamente, dos, tres años, y no pudo con un Estado docente socialista. Segundo, este gobierno, como ha sido el castrismo, igual que son dictaduras, ha tratado de engamelotar todo esto, si es que se puede decir, con palabrerías, con cuestiones vacías. Estamos hablando de cinco o seis administraciones ministeriales, desde el ministro Navarro al ministro Calzadilla. Y toda esta venta que se ha hecho del socialismo, tanto en salud, como en producción, como en educación, el modelo socialista es el que funciona. No existe el modelo socialista. Lo que existieron fueron grandes dictaduras. La de Lenin, la de Stalin, la de Bresnecht, la de Honecker en Alemania, la de Mocetum en China, la de los Castro en Cuba. Esos son los Estados socialistas que ellos quieren. Entonces, no es que nosotros nos comparemos. No, nosotros más bien estamos, porque no tenemos con quién compararnos. Yo he ido varias veces al Consejo Nacional de Universidades para representar a la universidad en caso de que la rectora no pueda ir, o como parte del núcleo de vicerectoras académicos. Y nunca he podido entender de qué habla cuando vamos a la UNEFA, a las reuniones del Senegal. Entonces, el Estado docente socialista, la teoría de la educación socialista, es puro gamelote, eso no es chiste. Tenemos que hacer una pausa, pero quisiera dejarle planteada la siguiente interrogante. ¿Cómo es que, en 15 años de ejercicio de gobierno, de continuidad de gobierno, teniendo control de todos los poderes del Estado, contando con los recursos bollantes que han ingresado al país por la renta petrolera, con un planteamiento ideológico que hacen llamar la revolución del siglo XXI? ¿Cómo es que nunca, en 15 años, pudieron implantar ese modelo de educación socialista? Les dejo la pregunta abierta. Conversamos hoy con el vicerector académico de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Nicolás Bianco. Les recordamos nuestra cuenta de Twitter, arroba primera página, ya volvemos. 6.42 Tú que ya tienes bastante en qué pensar, que andas buscando un escape, encuentra la buena noticia que te da paz. Familia Liby tuvo siempre esta iniciativa de ayudar a niños desprotegidos, y fundó la Casa Hogar en el año 2005. Somos gente de...